Usted está hablando del Espíritu Santo, el poder de la Trinidad, el poder increíble del Espíritu Santo que puede hacer que Dios se convierta en hombre y levantarlo de esa condición, exaltándolo sobre todo nombre que es nombrado, Dios el Hijo. Se hizo el hombre Cristo Jesús. Seguía siendo Dios en la carne, ungido por el Espíritu Santo. Dios lo ungió a él con el poder del Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos del diablo. Se preguntan por qué en el monte de la transfiguración estaba Dios el Padre, no estaba Dios el Padre. Estaba Dios el Padre, estaba Dios el Espíritu Santo. Cada vez que lo leo me sorprende. Ahí está Dios el Padre. Ahí está Dios el Espíritu Santo. Esa nube es el Espíritu Santo. Y algo sorprendente ocurrió ese día. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo honraron a dos hombres que se unieron a ellos. Dios dijo, Moisés, Elías, vengan con nosotros. ¿A dónde vamos? Vamos a encontrarnos con el Hijo. Vamos a hablar de su resurrección. Y Moisés dijo, ¿por qué yo? Y Elías dijo, ¿por qué yo? Porque todo lo que profetizaste va a suceder. Y el Padre viene y viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo susurra al corazón de Jesús y le dice, sube. Tenemos una reunión. Y esto es algo tan precioso. Jesús tuvo que decir, seguro. ¿Puedo llevar a Pedro? ¿Puedo llevar a Santiago? ¿Y a Juan? Y Dios dijo, sí, tráelos. Y ahí van. Y ahí está Jesús. Y Él está transfigurado. Segurado. Aún su apariencia en su rostro. ¿Sabes lo que pasó ahí? Esto es sorprendente. El Espíritu Santo en ese día tomó al hombre Cristo y le devolvió esa gloria. de la que le quitó cuando se fue. Por eso es que dice que su rostro cambió. Total cambio. Sus vestimentas eran tan brillantes. Y tenía una conversación con Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Moisés con Elías. Y hablaban de su salida. De la pasión. Pregunto, ¿por qué es que Pedro se dormía? ¿Por qué estaban tan cansados? ¿Habrá sido subir la montaña? No estoy seguro. Pero les digo lo que pienso. No estoy seguro, pero creo. Dios el Padre no quería ver como glorificaban al Hijo. Y ningún hombre impío puede ver a Dios y vivirlo. Yo creo que Dios los protegió a ellos haciendo que se duerman. Pudieron ver un destello, pero no la plenitud. Y para cuando se despertaron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se habían terminado de hablar. Cuando se despertaron, lo único que escucharon, este es mi Hijo amado. a Él oíd. Uno de estos días, ¿qué día será ese? El Espíritu Santo dirá, me voy a mi hogar. Por dos mil años ha estado en la tierra. Y está a punto de decir, me voy al hogar. Cuando el Padre terminó su obra, Él se fue. Y le dijo a Moisés, no puedes venir conmigo todavía. Luego vino el Hijo. Y cuando terminó su obra, Él se fue. Y los discípulos de Apóstoles le dijeron, no nos dejes. No queremos estar huérfanos. No quedaréis huérfanos. Enviaré otro Consolador. Él estará con ustedes para siempre. Pero cuando Jesús se fue, se fue solo. Vamos a tener otra partida. La partida del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos vayamos, ustedes y yo y yo no nos vamos a ir sin Él. Y Él no se va a ir sin nosotros. Jesús se fue solo. El Padre se fue solo. El Padre se fue solo. El Padre se fue solo. Jesús se fue solo. Pero el Espíritu Santo se llevará. todo hombre y toda mujer redimidas en la última trompeta el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos en un abrir y cerrar de ojos cambiará esta corrupción a incorrupción y esto mortal será inmortalidad estoy acá para decirle a la Iglesia de Miami prepárese, prepárese, prepárese el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y que levantó a los viejos del viejo pacto de la muerte va a levantar su madre su padre su abuela su abuelo cada redimido santo cada ser querido va a levantar a mi padre y a tu hijo y a su mamá de los muertos las tumbas se abrirán y los santos irán a casa una vez más y los muertos serán resucitados por el poder del Espíritu Santo y no habrá ninguno que permanezca aquí vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos serán llamados con ellos para conocer al Señor al final y estaremos con el Señor para siempre ¡Sombre de Dios! ¡Halleluja! ¡Halleluja! ¡Halleluja!